Es un placer amigos televidentes que nos sintonicen a esta hora a través del canal parlamentario, el canal 98. Yo soy Iris Castillo y antes de dar inicio con nuestras informaciones, los vamos a dejar con nuestros principales titulares. Comandante Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, recibe 534 mil firmas de nicaragüenses que piden justicia por los crímenes cometidos por los golpistas. Policía Nacional presenta grupos delincuenciales que participaron en los tranques de León y Nueva Segovia. Ministerio de Salud realiza foro para fomentar la lactancia materna exitosa. Asamblea Nacional avanza en la actualización del Código Civil. Casi 54 mil personas participan en actividades promovidas por el Instituto Nicaragüense de Turismo. Autoridades de la Policía Nacional presentaron a integrantes de dos bandas delincuenciales que operaban cometiendo actos terroristas en los departamentos de León y Nueva Segovia. En el siguiente reporte de Vanessa Paz les presentamos más detalles. Por los delitos de terrorismo, homicidio, incendio, secuestro, robo con intimidación y amenaza de muerte, se logró la captura de siete integrantes de un grupo terrorista que operaba en el departamento de León. La Policía Nacional de Nicaragua, en cumplimiento de sus misiones establecidas en el artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua y la ley 872, ley de la Policía Nacional, informa al pueblo de Nicaragua la captura de grupos terroristas siendo su cabecilla Bayron José Corea Estrada e integrado por Christopher Nairobi Oliva Valdivia, Yarixa Judith Rostrán Mayrena, Víctor Manuel Obando Valverde, Luis Arnulfo Hernández Quirós, Levi Josué Artola Rugama y Juan Pablo Alvarado Martínez, autores de crímenes cometidos en tranques creando terror y zozobra en la población de León. Estos sujetos, utilizando armas de fuego convencionales, artesanales, morteros y bombas Molotov, incendiaron el pasado 20 de abril el Centro Universitario de la Universidad Nacional Cun León, donde resultó calcinado el estudiante Cristian Emilio Cadena y se reportaron cuantiosas pérdidas materiales. Igualmente, el comisionado Mayor Roa también dio a conocer la captura del grupo delincuencial Los Moncadas en el departamento de Nueva Segovia, capturados por los delitos de crimen organizado, asesinato agravado, lavado de dinero, bienes o activos y posesión ilegal de armas. El segundo grupo delincuencial que nos referíamos dedicado al narcotráfico y lavado de dinero, conocido como Los Moncadas, en el departamento de Nueva Segovia, Estelí y León. Dentro de esto tenemos a Vimar Antonio Giron Lira, Cabecilla, Gustavo Adolfo Rivas Cruz, Trino Medina Smith, Javier Antonio III Gutiérrez. Los terroristas serán remitidos a la orden de las autoridades competentes para que enfrenten a la justicia por los delitos cometidos. El segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial reiteró el compromiso de la institución policial de seguir trabajando para garantizar la seguridad y bienestar de las personas, familias y comunidades de los 153 municipios de nuestro país. Para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Y el Ministerio de Salud a través del SILAIS Managua realizó un foro para fortalecer la lactancia materna. Al evento asistieron brigadistas, parteras, madres, mujeres embarazadas y trabajadoras de las unidades de salud de Managua y sus municipios. Veamos más a través del siguiente reporte. Este foro sirve para fomentar la lactancia materna exitosa y es organizado por el Ministerio de Salud. Este permitió socializar con todas y todos los actores involucrados en la promoción de este hábito alimenticio. Además de este encuentro les permite recordar las ventajas e importancia que tiene la leche materna para la nutrición de los recién nacidos y cómo ayuda a prevenir y reducir las tasas de mortalidad infantil en Nicaragua. La lactancia materna es un tema de actualidad siempre en el Ministerio de Salud puesto que es una de las estrategias que ha permitido la reducción de muerte infantil relacionado con enfermedades como diarrea, enfermedad respiratoria porque está demostrado que el niño que recibe lactancia va a tener espaciados los procesos diarréicos si es que se presentan y la mayoría de las veces no complicado. Entonces para nosotros es muy importante impulsar, socializar, hablar de lactancia materna. En el evento participaron parteras, brigadistas médicos, enfermeros y responsables de casas maternas del Departamento de Managua. El objetivo es atender de manera multisectorial el trabajo de sensibilización para la promoción de la lactancia materna. Yo asito a las embarazadas a verlas, a animarlas de que sigan adelante, que sigan en sus controles y cuando ya nace el niño lo primero que se debe hacer es darle el pecho porque ahí eso es lo mejor para la salud del niño y ahí está todo, su vacuna y su crecimiento y de todo va completo sobre el niño. ¿Cuál es la resistencia más importante que encuentren las madres? Darle el pecho al niño, esa es la resistencia. Y la madre que se alimente bien, que coma bien, para que tenga buena salud y pueda alimentar bien al niño. La lactancia materna contribuye a disminuir la muerte infantil y la desnutrición en bebés. También crea un vínculo especial entre la madre y el lactante. Por esta razón, las Naciones Unidas han promovido la conmemoración de un mes para fomentar este hábito entre las familias a nivel mundial. Nuestro país se ubica entre los primeros en América Latina en cuanto a niveles de lactancia materna se refiere. Con cámara de Rubén Castro, para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. Los nuevos puertos, tanto marítimos de carga internacional como los puertos turísticos de Nicaragua, continúan desarrollándose en total tranquilidad. Sus funciones, por lo que en las últimas semanas, han venido incrementando sus actividades sustancialmente. Vanessa Paz nos brinda más información. El presidente ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional, compañero Virgilio Silva, afirmó que la actividad en los puertos turísticos se ha incrementado sustancialmente en las últimas semanas. La asistencia se ha demostrado en todos los puertos. Allí tenemos San Jorge y cuando llegan los turistas a San Juan del Sur, también la asistencia es fuerte. Estamos promoviendo con Intour la movilización de turistas en lo que es Corn Island a través de este barco que tenemos ahí disponible. Silva añadió que igualmente se reporta un aumento en el arribo de las embarcaciones de carga. Ha venido incrementándose las exportaciones, aproximadamente anda por el 14% y las importaciones están llegando fuertemente a nuestro país. Ahorita acaba de llegar el barco que venía de Rusia, 33 mil toneladas de trigo y esperamos en esta semana que viene otro embarque también de trigo del hermano pueblo de Taiwán. A pesar de la situación económica, política y social que enfrenta nuestro país, los puertos del Pacífico y Caribe nicaragüense continúan los trabajos desarrollados en las terminales portuarias sin inconvenientes. Solo en el puerto de Corinto, la semana anterior arribaron nueve buques de contenedores. En puerto Arlenziu se atendió un barco internacional. Además, al puerto de San Juan del Sur arribaron cuatro yates de turistas e igualmente al puerto de Granada se llegó 2.929 pasajeros quienes disfrutaron de los tours en el lago y las isletas. Para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Y en temas legislativos, en la continuación de la tercera sesión ordinaria de la trigésima cuarta legislatura de la Asamblea Nacional, los diputados avanzaron en la actualización del Código Civil para que los términos de esta norma estén vigentes con la legislación actual. Los diputados de la Asamblea Nacional avanzan en la actualización de los cuatro libros del Código Civil que tienen más de 100 años de vigencia. El objetivo de los legisladores es ir limpiando los artículos que han sido derrogados por otras leyes y cambiar algunos vocablos que están en desusos en nuestra Constitución. El trabajo se ha venido realizando en varias etapas. Inició en una comisión técnica integrada por asesores de la Corte Suprema de Justicia y asesores de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos del Parlamento. En el plenario ya hemos aprobado el primer libro que consta de 595 artículos y luego que aprobamos el primer libro presentamos el libro segundo que es el que actualmente tenemos en revisión y aprobación en el seno de este plenario de la Asamblea Nacional. Hoy tuvimos un avance bastante cualitativo y cuantitativo. Pues aprobamos más de 240 artículos el día de hoy que creemos que es muy importante de cara a ir concluyendo ya el libro número 2 del Código Civil de la República de Nicaragua. Durante esta sesión plenaria uno de los puntos que se actualizó en el libro 2 es la prescripción y la forma de adquirir una propiedad. El día de hoy se avanzó fundamentalmente en el tema de la prescripción o sea la prescripción es una forma de adquirir la propiedad entonces precisamente hoy avanzamos en el tema de la prescripción y en el tema de la herencia que también es otro modo de adquirir la propiedad entonces en esos dos ámbitos en el tema de la prescripción y el tema de la herencia fueron los temas que avanzamos el día de hoy pues en cuanto a la revisión de este libro segundo para luego ir concluyendo lo que es el Código de manera total. Los tiempos y duración de los procesos judiciales en materia civil también serán reducidos con la actualización del Código según la parlamentaria. Para el canal parlamentario con cámara de Ronald Ruiz les informó Iris Castillo. Y bajo el lema innovar y trabajar a la mejor ruta para prosperar el Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA ha realizado el Congreso de Innovación con pequeñas y pequeños productores de nuestro país. Veamos más a través del siguiente reporte. En el evento participaron más de 200 protagonistas del Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA a través del cual se promueve el intercambio de experiencias a fin de lograr la optimización de los procesos de producción, distribución y comercialización de las mercancías que producen nuestras y nuestros productores. Estamos acá en nuestro Parque Nacional de Ferias, en ese mandato de nuestro comandante Daniela, compañera Rosario, de seguir trabajando de la mano con nuestros emprendedores y esta vez nos encontramos en un congreso con los emprendimientos en el campo. Programa emblemático de nuestro Ministerio de la Economía Familiar, ¿verdad? Impulsado por nuestro gobierno, donde vamos a estar compartiendo con más de 200 protagonistas que han sido beneficiarios de crédito y están impulsando negocios, ya negocios que hoy vienen a compartir el éxito que han tenido en sus comunidades. También vamos a tener conferencias magistrales sobre la importancia de los agronegocios para dinamizar la economía familiar. Vamos a tener conferencias sobre la diversificación y la innovación. Tenemos una experta de Perú a través de una videoconferencia. Tenemos un experto de China-Taiwán que nos va a hablar sobre la innovación en los emprendimientos del campo. Y tenemos los modelos organizativos para los pequeños negocios y las oportunidades de financiamiento. Él es don Evaristo Lanusa. Desde hace menos de un año participa en las actividades que promueve el Ministerio de la Economía Familiar. Su emprendimiento consiste en agregar mayor valor al café. Es así que ha creado una marca llamada Café Lanusa. Su emprendimiento forma parte de la expoferia que se realiza en paralelo al Congreso de Emprendedores Exitosos. Su caso, al igual que el de otros, es presentado como un ejemplo para motivar a quienes desean emprender. Este emprendimiento es nuevo, no tenemos ni un año. Empezamos en octubre del año pasado con el acompañamiento del MEFCA y hemos venido creciendo. Iniciamos con la bolsa plástica corriente. Así venimos el primer fin de semana. Y hoy día tenemos esta presentación bastante bonita, que puede estar en cualquier establecimiento, incluso en los supermercados. Incluso puede ser exportado ya con este tipo de empaque, este producto. El Ministerio de Economía Familiar nos ha dado un gran apoyo. En principio, el espacio para vender acá en el parque de feria todos los fines de semana sin ningún costo. Toda la logística es totalmente gratis. Los muchachos nos colocan las mesas, nos proveen los manteles, la silla, el espacio, la energía, el agua, todo es totalmente gratis. Toda persona que quiera hacer un emprendimiento puede acercarse a cualquier delegación del Ministerio de Economía. Todo es un proceso. Iniciamos igual, con capacitaciones, elaborando planes de negocio, nos acompañaban en el acompañamiento que nos daban, con asistencia técnica, nos brindaban información de cómo nosotros podemos ir mejorando un producto que ya tenemos, ya sea con etiquetados, envasados y demás, a través de las capacitaciones. Y también, a través, como les digo, del financiamiento, nosotros lograr obtener una maquinaria mucho más especializada. Además, esta feria, este tipo de eventos, nos ayudan a nosotros a recibir, por así decirlo, el conocimiento de otros, y lo quito más lo que nosotros podamos aplicar. Aparte de eso, que conocemos diferentes experiencias, conocemos también otras personas que nos pueden ayudar a seguir abriendo mercados y seguirnos expandiendo. Entonces, estas son muy importantes para nosotros para seguir logrando crecer, expandir nuestros mercados y, aparte de todo eso, también darnos a reconocer. Entre 2017 y 2018, este programa que ejecuta el MEFCA contabiliza un total de 15.000 protagonistas vinculados al programa de emprendimientos en el campo. Con cámara de Rubén Castro, para el canal parlamentario, les informó Elmer Marcia. Y con esta información nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya regresamos con más informaciones. ¡Gracias! 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 Cuidemos nuestro medio ambiente, sembremos árboles. Los árboles, además de producir oxígeno y embellecer nuestro entorno, son hábitats de plantas y animales. Promovamos la siembra y cuido de árboles para un aire más limpio. Cuidemos nuestra flora y fauna. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. ¡Gracias! 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 La compañera Rosario Murillo agradeció la solidaridad y cooperación de países amigos de Nicaragua, como China-Taiwán, que entregó 743 toneladas de arroz para fortalecer los programas de seguridad alimentaria. Se recibió... Se recibieron los últimos contenedores de arroz donados por el hermano pueblo de China-Taiwán. Son en total 743 toneladas las que se recibieron hoy de una entrega de 1.500 toneladas. Nuevamente nuestro agradecimiento al gobierno de la presidenta Tsai, al pueblo de China-Taiwán, pueblo hermano. La secretaria del Consejo de Comunicación y Ciudadanía informó que se avanza en la reconstrucción del país e invitó a las familias a reencontrarse en paz y unidad, pidiendo el cese de la violencia, ya que Nicaragua rechaza el odio, el rencor y la venganza. Para el canal parlamentario informó Jonathan Castro. Y el alcalde de Rivas manifestó al canal parlamentario que los productores de la ciudad sureña ya están preparados para la época postrera y reiteró que pese a las emergencias que se registraron en el país, la actividad agrícola de la ciudad no se detuvo. A continuación, los detalles. Los productores del departamento de Rivas, que luce en total calma y tranquilidad, están enfocados en el tema agrícola, reactivando sus plantillos de plátano y granos básicos previo a la época de postrera. El alcalde de la ciudad sureña, Wilfredo López, aseguró que como gobiernos locales están cooperando con este sector que junto al turismo y a la actividad fronteriza sacan a flote la economía del departamento. Nosotros como gobierno local es ser facilitador, apoyar lo que es la gestión, el emprendedurismo, el pequeño negocio, el pequeño productor. Vamos a realizar varios encuentros con ellos para fortalecer y que ser, como decir, garante nosotros, también el apoyo de nuestro gobierno a través del comandante Daniel y compañera Rosario. También hacer varios, ir dialogando con ellos porque es el verdadero diálogo con las familias, en los barrios, en las comunidades y con todos los sectores que están interesados y para poder seguir desarrollando nuestro país. El Edil puntualizó que ya hay presencia de comercializadores salvadoreños y costarricenses en la ciudad que compran el plátano que se produce en Rivas para comercializarlo en sus países. Para el canal parlamentario con cámara de Ronald Ruiz les informó Iris Castillo. Y el movimiento ambientalista guardabarranco realizó una vez más una acción por el cuido y conservación de la madre tierra plantando huertos naturales en patios saludables. Vanessa Paz nos cuenta más. Como parte de la promoción y el cuido saludable del medio ambiente los jóvenes ambientalistas del movimiento guardabarranco trabajaron en conjunto a pobladores del barrio Santa Elena del distrito 6 de la capital realizando huertos naturales en patios saludables destacando así plantas como hortalizas cactus plantas vegetales entre otras. En los próximos días los jóvenes ambientalistas continuarán realizando acciones para la conservación cuido y protección de los recursos naturales promocionando y destacando los valores que siempre han prevalecido para proteger y promover el cuido del medio ambiente. Desde el año 2012 el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional lanzó el programa solidario Patio Saludable que promueve la producción de frutas y hortalizas en los patios o jardines de las familias a nivel urbano y periurbano. La sostenibilidad de los patios tienen su base en la juventud organizada en el movimiento ambientalista nicaragüense guardabarranco que se ha apropiado del conocimiento y metodologías para impulsar estos patios en el territorio en conjunto con los gobiernos municipales. Para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Casi 54 mil personas participaron en las 17 actividades efectuadas por el Instituto Nicaragüense de Turismo en varios municipios del país para la promoción de este sector. Los detalles con Jonathan Castro. Para que los nicaragüenses visitemos y conozcamos nuestro país el Instituto Nicaragüense de Turismo realiza actividades de promoción en este sector. En la semana del 22 al 28 de agosto 53 mil 409 personas participaron en 17 actividades promovidas por el Intur. Dentro de las más destacadas tenemos el 17 Feria del Maíz realizado en Matagalpa con la participación de 10 mil personas asimismo el encuentro de amor a Nicaragua que se realizó en Nueva Guinea con la participación de más de 15 mil personas y el aniversario de la emancipación de la esclavitud en donde contamos con 7 mil 960 personas. Para la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre se efectuarán siete actividades entre ellas cinco serán de promoción y dos de carácter religioso. Y un evento donde vamos a tener a los 15 departamentos más nuestras dos regiones autónomas donde vamos a estar promoviendo lo que es nuestra gastronomía típica la gastronomía que identifica cada uno de estos departamentos vamos a tener el tercer festival de sabores y zonas de mi tierra además de esto también vamos a estar promoviendo la cultura verá que identifica a cada uno de los departamentos y regiones del país. El Intur invita a los protagonistas propietarios de negocios turísticos a que se acerquen a las actividades de promoción esta semana se efectuarán cuatro relanzamientos turísticos en los municipios de León Chinandega Río San Juan y Managua con cámara de Wendell Noguera informó para el canal parlamentario Jonathan Castro y en temas legislativos el presidente de la comisión de turismo Nasser Silvani aseguró que el turismo en Nicaragua va a renacer con mayor fuerza y que volverá a posicionarse como el sector que más divisas genera al país los detalles a continuación El turismo renacerá en Nicaragua como el ave fénix con estas palabras el diputado sandinista Nasser Silvani presidente de la comisión de turismo destacó que las riquezas naturales que posee Nicaragua ligado a una fuerte campaña publicitaria y al apoyo que reciben las micros pequeñas y medianas empresas por parte del gobierno central en los próximos meses el turismo de Nicaragua volverá a sus cifras récord y a igualar la generación de divisas de los últimos años el parlamentario destacó que desde la asamblea nacional se están ejecutando una serie de acciones para reactivar la economía y atender el sector con rapidez y precisión por ejemplo en ese plan tenemos que decir lo que está compuesto por tres elementos uno de ellos es por ejemplo el financiamiento nuestro gobierno 1.2 millones de dólares que ahí aquí están que se muevan las pymes que se muevan se está discutiendo cuáles van a ser sus intereses qué va a ser que lo va a agarrar esto y estamos en eso eso es grande se continúa las capacitaciones se continúa todo lo que te decía ese momento los congresos se continúa la feria conmemorando celebrando en cada municipio en cada caserillo en cada comuna en cada en fin en todo el departamento nuestras diferentes actividades como está las fiestas patrias por ejemplo la hípica eso no se para eso no se detiene que algunos no asisten no asisten ese es otro problema pero Nicaragua su idiosincrasia permite que diario a diario estemos alegres contentos que los bendijo nuestro señor con una patria tan grande para todos y que aquí lo que necesitamos es trabajo y trabajo y trabajo Nicaragua ha sido considerado en los últimos tiempos el país más pacífico y seguro de todo Centroamérica la inclusión social y el despliegue de infraestructuras la mejora de las comunicaciones y la reducción de la pobreza han sido muy considerables para el canal parlamentario con cámara de Ronald Ruiz les informó Iris Castillo y es momento de irnos a una pausa pero ya regresamos con más noticias y el despliegue y el despliegue es ¡Gracias! ¡Gracias! De esa manera van ellos a tomar el poder y no se dan cuenta que el pueblo en estos días de terror ha descubierto cuánta maldad, cuánto veneno, cuánto terror puede provocar el ser humano. Contra sus hermanos. ¡Gracias! 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 En este caso cuando es un incendio. ¡Gracias! A lo mejor le conviene ir detrás de los productores y hacerse cienes de fincas por deuda. Entonces esperamos encontrar una forma en los próximos días de tal forma que se pueda reestructurar una deuda, buscar un acomodo. ¿Cuál sería la solución más pronta que se le pueda dar? Bueno, lo ideal sería que los productores puedan negociar con sus bancos o con sus financieras una salida de reestructuración o de acomodo y un refinanciamiento. Pero eso es una situación que tiene que verla particularmente cada financiera, banco o como se llame, con el deudor, ya sea en este caso un productor o una cooperativa. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Bueno, simplemente nos están ayudando mucho en el sentido de buscar cómo conciliar, sentar en la mesa, tanto a los productores como a los bancos. Ese es un gran beneficio porque estamos en la mesa discutiendo, buscando una solución. El presidente de Concafé precisó que para este año se espera una producción del grano de oro similar a la de 2017, aunque el precio del quintal bajó su precio en el mercado internacional. Con cámara de Rubén Castro para el Canal Parlamentario les informó Miguel Carranza Mena. Y la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional continúa con la consulta de diferentes sectores en torno a la firma del Tratado de Libre Comercio entre la República de Centroamérica y Corea. Veamos más a través del siguiente informe. Diversos sectores productivos de la sociedad nicaragüense son consultados por la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional. Esto de cara a la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre las repúblicas de Centroamérica y Corea del Sur. De concretarse este acuerdo comercial, nuestro país contaría con un nuevo mercado en Asia, el cual servirá de puerta para colocar nuestros productos en esta región, que es una de las más dinámicas y crecientes a nivel mundial. El Tratado es beneficioso definitivamente para abrir nuevos mercados, nuevas oportunidades de venta para nosotros, pero en la MIPIME necesitamos trabajar en temas de conjunto con el MIFIP, en este caso que es la instancia del gobierno y con el gobierno mismo, y para preparar las condiciones necesarias para que realmente sea aprovechable este Tratado de Libre Comercio, en aquellos rubros que nosotros como MIPIME Urbanas creemos que son bondadosas en este tratado. Entonces hicimos una serie de propuestas y de planteamientos para el tema de transferencias tecnológicas, para el tema de rediseño de productos, para el tema de establecer una ruta crítica para aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio con Corea, porque una vez que entre ahí en vigencia, muchos de nuestros productos van a poderse comerciar directamente con Corea del Sur, que también tiene vínculo con Centroamérica desde hace muchos años. Este acuerdo comercial nos permitirá colocar nuestros productos en un mercado que reconoce y da valor a nuestras mercancías. Tener nuevos mercados como el mercado de Corea del Sur, de alta tecnología, conocen bien el tema de las MIPIME porque ellos han fortalecido el tema de las MIPIME, al igual que otros países, verás, asiáticos, y ahí vamos a establecer y profundizar las relaciones de cooperación desde el sector privado, en este caso con MIPIME, nuestra embajada o nuestro agregado de negocios de Corea del Sur, y con el mismo gobierno para avanzar en estos temas. El reto que enfrentan nuestros productores sigue siendo agregar mayor valor a nuestras materias primas, de manera que se puedan optimizar las ganancias dentro del intercambio comercial. Algunos de los principales productos que tienen gran interés de parte de los surcoreanos son el café, la carne de res, el cuero y las artesanías nicaragüenses. Con cámara Lester Mora, para el Gana Parlamentario les informó Elmer Marcia. Y ahora les dejamos a nuestro segmento de internacionales con algunas de las noticias más importantes en el mundo. El volcán ecuatoriano Reventador, ubicado a 90 kilómetros de Quito, emitió en las últimas horas explosiones acompañadas de emisiones de gases de hasta mil metros sobre el nivel del mar. Así lo informó el Instituto Geofísico del país suramericano, al apuntar que la formación natural mantiene una actividad bastante alta. Durante la noche, el sector del volcán estuvo despejado, y se observaron varias explosiones acompañadas de emisiones de gases, y la mayor altura tuvo una dirección noroccidental. Alrededor de 300 tortugas golfinas, una especie en peligro de extinción, fueron encontradas frente a las costas de Oaxaca, en el Pacífico Mexicano, donde murieron al quedar atrapadas en redes de pesca atuneras. Así lo informaron autoridades locales de protección civil. Tan solo uno de los ejemplares estaba vivo cuando los pescadores acudieron al lugar, pero llegó muerta a la playa, donde los pescadores cavaron un hoyo para enterrar los cadáveres que se encontraban en estado de descomposición. Los archipiélagos en Nueva Caledonia, Vanuati, y las islas Fiji están en alerta de tsunami. Podría tener olas de hasta un metro tras un sismo de magnitud 7,1 registrado en las inmediaciones de Nueva Caledonia. Así lo informó el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico. El epicentro fue a 10 kilómetros de profundidad, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hasta ocho réplicas se registraron tanto en las proximidades de Nueva Caledonia como en las islas Fiji. La más fuerte fue de magnitud 5,7. Para el canal parlamentario les informó Elmer Marcian. Nos vamos a un corte, pero ya regresamos con más noticias. Elời Marcian. Gracias por ver el video. 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 Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos ni a ser obligado a declarar su credo, ideología o creencia. Ya estamos de regreso. Los nicaragüenses se desbordaron para conmemorar el 51 aniversario de la insurrección de Pancasán con una caminata desde la Plaza de las Victorias hasta la Avenida Bolívar a Chávez. Más información en el siguiente reporte. Y es honorable para nosotros que ellos paguen por su crimen. La caminata concluyó con la entrega del comandante Daniel Ortega, presidente de la República, de 534 mil firmas para que se castigue a los culpables de estas torturas y asesinatos de hermanos nicaragüenses en manos de golpistas que pensaron que con terror y muerte derrotarían al frente sandinista. También el comandante destacó que el buen gobierno sandinista salvará el seguro social de los trabajadores y destacó que se debe seguir luchando por la justicia porque estos crímenes no deben quedar impunes. Por otro lado, el comandante reflexionó que debe seguir luchándose por la paz y seguridad para que haya trabajo y educación. Definitivamente nosotros aquí le estamos demostrando a todos estos derechistas que definitivamente las calles son del pueblo y el pueblo pide justicia. Cárcel para todos los terroristas y justicia que paguen por todos sus crímenes. Nosotros estamos aquí en la marcha porque las calles son nuestras, porque las ganamos con sangre, con 50 mil muertos en el pasado y ahora también pusimos muertos con estos golpistas que querían darle el golpe de estado al comandante. Es algo muy importante para todos. Para eso es la marcha de hoy, para pedir justicia por las víctimas del terrorismo que vivimos hace tres meses. ¿Tienen que pagar esos terroristas? Claro que sí, todos tienen justicia y ahora tienen que pagarles. El pueblo se manifestó también en las calles apoyando al gobierno del comandante Daniel Ortega, quien exige derechos humanos para todos. Y una vez más pedimos restitución de derechos, derechos para todos y pedimos también por las 199 víctimas que paguen por ello. El pueblo está acompañando al comandante, a nuestro presidente y de frente siempre. ¿Dónde deberían de estar esos terroristas que provocaron cada dos en el país durante tres meses? Todo aquel que exige la ley tiene que estar preso. Aquí no hay presos políticos, lo que hay son personas que han cometido delitos y deben de pagar por ellos. El comandante Daniel Ortega recordó la valentía de los caídos en Pancasán, quienes fueron torturados y asesinados por la genocida guardia somocista. Con cámara de Ronald Ruiz para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Y continuando con más informaciones, alegría, cultura y tradición se funcionaron en la tarima del Instituto Nacional Panamericano, donde se llevó a cabo la elección de la reina de las fiestas patrias 2018 de este centro escolar. Vanessa Paz nos cuenta más sobre este evento. Como parte de las celebraciones del mes patrio, el Instituto Nacional Panamericano celebró la elección de la reina del mes patrio con alumnos de primaria de ese centro escolar, ubicado en la parte occidental de la capital. Estamos celebrando, ya aproximándonos a la fecha de las gestas históricas que se dieron en nuestro país, y que todos los años recordamos y que marcan la historia de Nicaragua. Hoy estamos celebrando, hoy se está realizando la elección de Miss Patria del Instituto Nacional Panamericano. ¿Cuántas candidatas han? Tenemos tres candidatas de primaria, tercer ciclo, quinto grado y sexto grado. Bueno, hacemos estos tipos de eventos porque tenemos que recordar la historia de nuestro país, ¿verdad? Tenemos que recordar a nuestros héroes el ejemplo que debemos de seguir, ¿verdad? Recordemos que ellos lucharon por nuestra soberanía, y eso ha sido un gran ejemplo que ellos han dejado en nuestra historia. Durante la elección las candidatas demostraron su talento con bailes propios de la cultura nicaragüense, igualmente demostraron sus conocimientos en temas patrios. Me siento muy emocionada, alegre por haber ganado y por haber, pues, no puesto en vergüenza a mi excepción, pero me siento muy orgullosa por haber hecho esto con las chicas también. ¿Cuál fue tu mayor cualidad, baile o conocimiento? Baile, me gustó como bailé y aparte que a mí, a los niños, pues, les gustó como bailé y los emocioné. ¿De Nicaragua qué sentís en este mes patrio? Me siento, pues, muy orgullosa por ser niña. Los parámetros evaluados por el jurado calificador para premiar a la Reina Patria fue la presentación de cada una de las candidatas, pero sobre todo el nivel de conocimiento en temas patrios. El Instituto Nacional Panamericano cuenta con 350 alumnos en las modalidades de primaria y secundaria. Con imágenes de Lester Mora, para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Artesanos del país se presentarán en el Parque Nacional de Ferias, donde participarán en la Feria del Maíz. Veamos más a través del siguiente reporte. Los asistentes al Parque Nacional de Feria podrán degustar de las recetas gastronómicas gastronómicas derivadas del ancestral y tradicional maíz. Las y los protagonistas invitan al pueblo a pasar una tarde amena y entretenida y a la vez a apoyar a las y los productores nacionales. Productos como chicha, tamales y nacatamales, entre otros alimentos, serán comercializados a precios accesibles a fin de fomentar su consumo por parte de la población. La mayor parte de los comerciantes que estarán presentes son pequeños empresarios, quienes invitan a la población a que lleguen a almorzar o a degustar de los diferentes platillos que estarán ofertándose este fin de semana en el Parque Nacional de Feria y que contribuyan de esta manera al crecimiento de nuestros pequeños productores. Para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. Y ahora nos trasladamos a nuestro segmento de deportes, porque el gobierno central continúa firme con su apoyo y respaldo al desarrollo del deporte en el país. Este año muchos pensaron que no tendríamos el campeonato de la Liga Profesional de Béisbol, pero el gobierno junto a los dirigentes de la Liga sumaron esfuerzos para lograr efectuar el mismo mecanismo de este campeonato de béisbol. La Liga Profesional de Béisbol este año iniciará el primero de diciembre, con un calendario de 24 juegos por equipos en su temporada regular. Con este campeonato la afición tendrá mucha recreación y entusiasmo por disfrutar del campeonato con el mismo estándar profesional. El diputado José Ramón Saria, miembro de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social, aseguró que esto demuestra la seriedad de este gobierno, comprometido con el deporte, la cultura y la educación para las familias nicaragüense. Esa es la responsabilidad, verdad, y el nivel de seriedad de nuestro gobierno, que a pesar de que hayan niveles de crisis, estamos trabajando para que estos eventos que los mandatan organismos deportivos internacionales, tenemos que llevarlos a cabo, porque Nicaragua es asociada a la Liga Profesional de Béisbol a nivel latinoamericano, y ahí tenemos que tener esta Liga de Béisbol Profesional, la cual terminando el campeonato nacional de Germán Pumares Ordóñez dará inicio, y creemos que este evento le da oportunidad tanto a jóvenes que están nicaragüenses, que están en las ligas menores, como profesionales extranjeros que vienen a dar espectáculos de béisbol aquí a las cuatro ciudades donde se juegan estos eventos. El sistema de playoff será el mismo de los últimos años, el primer lugar clasifica de forma directa a la final, y los equipos del segundo y tercer lugar van a una semifinal de cinco partidos. Para el canal parlamentario, con cámara de Ronald Ruiz, les informó Iris Castillo. Y a continuación, en el siguiente segmento, les presentamos los videos que están marcando tendencia en las redes sociales. A pesar de que los perros tienen fama de ser buenos animales de compañía, uno no lo diría al ver este video de Instagram, en el que un can parece que no está de humor para recibir los besos y caricias de su dueño. Durante la grabación, Mr. Bob cambia varias veces la expresión de su rostro y muestra una gama variada de emociones, que va desde la abierta hostilidad hasta el susto. Ante la repercusión de este documento gráfico, los dueños de este can de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, han creado una cuenta propia para Mr. Bob, en la que miles de seguidores esperan ver más momentos curiosos de esta popular mascota. El neerlandés Juninho Bakuna, mediocampista del equipo Huddersfield-Town inglés, anotó un insólito gol en contra casi de media cancha, durante un partido disputado contra el Stock City, correspondiente a la Copa de la Liga de Inglaterra. En el video publicado en la red social de Twitter, se aprecia como el jugador aparentemente intenta despejar un pase rival, y manda la pelota directamente a su propia portería, en un momento en que el arquero se encontraba demasiado lejos para atajar el tiro. El desdichado autogol ocurrió en el tiempo complementario, cuando el Huddersfield-Town perdía por un tanto de diferencia, de modo que el encuentro terminó 2-0 a favor del Stock City. De esta manera, despedimos nuestro segmento Lo Viral. Para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. Y antes de despedir esta transmisión, nos vamos a dejar con nuestros principales titulares. Comandante Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, recibe 534.000 firmas de nicaragüenses que piden justicia por los crímenes cometidos por los golpistas. Policía Nacional presenta grupos delincuenciales que participaron en los tranques de León y Nueva Segovia. Ministerio de Salud realiza foro para fomentar la lactancia materna exitosa. Asamblea Nacional avanza en la actualización del Código Civil. Casi 54.000 personas participan en actividades promovidas por el Instituto Nicaragüense de Turismo. Y de esta forma llegamos al final de esta edición. Estuvo con ustedes Iris Castillo. Y les invitamos a que nos acompañe en nuestra próxima transmisión. ¡Suscríbete al canal!